La última reunión de Consejo Superior, nosotros agradecimos la participación del estudiantado. Realmente en los momentos que, como fue el de pasar a la virtualidad, el estudiantado tuvo una participación muy fuerte dentro de los órganos de conducción, tanto de los consejos directivos como del Consejo Superior. Y es un acto democrático de la universidad, esta nueva camada de estudiantes, que realmente es importante para el manejo de toda la institución, porque el estudiante tiene una voz que a veces, dentro de quienes conducimos la universidad, no la tenemos muy en claro. Y ellos a través de su participación en los consejos directivos y en el Consejo Superior, muestran su voz, es un elemento importante para tener en cuenta, porque realmente es lo sustancial dentro del ámbito de la universidad, como otras actividades, pero el estudiante es la vida misma de la universidad. Y en este momento, bueno, vamos a dar llegada a las nuevas camadas de miembros de los consejos directivos y del Consejo Superior. Escuchábamos recién a algunos de los chicos que tienen muchas expectativas, muchos proyectos en la agenda para presentar. Sí, normalmente hay una cuestión que para mí es fundamental. Cuando, por ejemplo, en el Consejo Superior, los temas de mucha importancia tienen una activa participación los estudiantes. Lo hemos visto en muchísimas de las comisiones. Por ejemplo, Comisión de Interpretación, una comisión fuerte por las decisiones que se hay y se toman, siempre están activos. Nosotros eso lo reconocemos y para nosotros, vuelvo a repetir, es fundamental dentro de la universidad esta forma de conducir la universidad.